Hola gente, yo soy el Rocky, el viejito maravilloso de todos, el labrador leyenda. En este video nuevo, les voy a contar con mi dueño, Escobedito. ¿Dónde estará Escobedito? ¡Yeah! Estamos acá Rocky, ¿qué querés hacer? ¿Qué querés hacer en este nuevo video? ¿En este nuevo videíto? ¿Qué es lo que querés hacer? En este nuevo video, lo que quiero hacer es cantar el nuevo hit, mi bebito fiu-fiu, pero este no se va a llamar mi bebito fiu-fiu, se va a llamar mi viejito fiu-fiu, así que sin más preámbulos, mi viejito fiu-fiu con mi dueño, Escobedito. ¡Yeah! ¡Un, dos, un, dos, tres, va! Caramelo de chocolate. ¿Vamos de vuelta? ¡Un, dos, y tres, y va! Caramelo de chocolate, empapame así. Este no es el Rocky original. Este no es el Rocky original. ¿Vos sos el Rocky original? Tengo miedo ahora. ¡Devolveme a Rocky! ¡Devolveme a Rocky, chorro de mierda! ¡Devolveme a Rocky! ¡Pedazo de ponga, rastrero! ¡Pirata del asfalto! ¡Devolveme a Rocky! Caramelo de chocolate. Como un pionono de vitrina. Porque tú eres mi viejito fiu-fiu, porque tú eres mi viejí, eres mi viejí, mi viejí, mi viejito fiu-fiu. ¡Ay, mi viejito fiu-fiu! ¡Cómo canta! La patita. Mira, 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 mira. Mira, Rocky, siéntate. La pata. ¡Mi la pata! Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Despedite con la gente con un beso. Un besito. ¡Qué rico besito! Mira, 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 mira. ¡Mi la pata!